Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere queda solo pero si muere da mucho fruto el que ama su vida la perderá pero el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna el que quiera servirme que me siga y donde yo esté estará también mi servidor el que quiera servirme será honrado por mi padre palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos esto haciendo la continuidad de lo que fuimos reflexionando en estos días desde los distintos evangelios ciertamente nos llama la palabra de Dios al servicio el cristiano es aquel que está siempre al servicio de los demás ante Dios que nos habla continuamente nos exige y nos dice y esto significa queridos amigos una renuncia por eso justamente verdad el que quiera servirme que me siga el que quiera servirme entonces hay una renuncia a tantas cosas en nuestra propia vida que es nuestro propio egoísmo esto significa el querer servirse a sí mismo por eso servir al Señor servir a Jesús significa servir al prójimo cual es la esencia de la vida del cristiano el servicio queridos amigos eso en griego se dice la diaconía de ahí viene el diácono verdad y hoy justamente nosotros estamos celebrando a San Lorenzo porque aquí nos está hablando que el seguimiento de Jesucristo así como San Lorenzo él fue capaz de entregar todo de sí por su comunidad fue capaz de entregarse a sí mismo justamente al servicio de los más necesitados al servicio de la comunidad sufrió el martirio en el año 258 entonces aquí ya estamos entendiendo que es capaz también en este servicio de dar la vida hasta el final y así entonces durante la persecución del emperador Valeriano el diácono que tenía la obligación de distribuir los bienes materiales entre los pobres de la comunidad queridos amigos tantas veces nosotros somos tan egoístas que en lugar de distribuir los bienes de la comunidad los bienes que nos pertenece a nosotros porque Dios nos ha dado para que todos seamos felices yo digo muchas veces ¿cómo es que no nos damos cuenta de las necesidades de nuestros hermanos que están a nuestro lado y ciertamente no quisiera que ustedes piensen simplemente en una necesidad material ¿verdad? porque querer cubrir simplemente la necesidad material al final de cuentas podemos caer también en todo aquello que se llama un asistencialismo que están con el beso y así ayer y sepa y en la mesa y las cosas y por querer y sube cuerda para que esa cuerda continúa de la misma manera si es un problema que está en Boriahúa entonces y sepa y en la mesa y yo y sube cuerda y etcétera etcétera todo y lleva este tomaba y mi y cuay y mi y cuay y a tu y cuay y sepa este el trabajo la dignidad del esfuerzo etcétera muy bien estoy muy de acuerdo en la teoría pero aquí cuando está hablando justamente de Lorenzo y de la comunidad cristiana porque al final de cuentas Lorenzo copia a los yepoesinos simplemente nos está mostrando esta característica del cristiano que es capaz de pasar la mano pero para levantar y dignificar al hombre en estos días nosotros celebramos tan lindos acontecimientos comenzamos luego el lunes pasado el 7 con San Cayetano o Pepe Moeña del pan y del trabajo pero el trabajo que dignifica al hombre el servicio entonces que nosotros aquí según el diácono San Lorenzo nos está enseñando es a dignificar a la persona peala ñanem y apoy peala cristiano hay ñanem yay 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 pensar que nosotros simplemente verdad tenemos que dar las cosas y eso pensamos que es servicio verdad no es esa no es la verdadera diaconía la verdadera diaconía es cuando ayudamos a las personas a dignificarse la verdadera diaconía es cuando las personas no tengan que estar dependiendo uno del otro simplemente para poder vivir sino que donde dependemos unos de los otros porque nos amamos nos queremos y ofrecemos las cualidades que el señor nos ha regalado vamos a pedir entonces por intercesión de este diácono este gran santo de la iglesia católica san lorenzo verdad que nos bendiga a nosotros dignifiquemos a la persona y sobre todo nosotros como cristianos nos dignifiquemos en el servicio en la diaconía en nuestra entrega incluso como san lorenzo hasta el martirio que así sea gracias 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 gracias